Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Alejandra Díaz, concejal, y en el caso de Martín y Emilio, coordinador de los centros, porque tenemos, de entre tantas cosas importantes que se vienen dando en la ciudad, viene ahora lo del 107, que si bien es cierto algo habíamos hablado, pero bueno, ya lo tenemos muy encima, Alejandra. Así es, Feder, buen día. Sí, desde el gobierno municipal de la ciudad de Rollito, invito a todo el público a participar de la charla que vamos a estar organizando desde los centros vecinales, acá con el coordinador Martín y Emilio, articulando con el hospital municipal una charla de capacitación a cargo del 107. Es muy importante porque van a tocar temas muy profundos, en los cuales va a servir para que público en general, gente que está trabajando en centros de salud y estudiantes puedan realizarlas. Bien, desde todo lo que tiene que ver también con la actividad de los centros, Martín, ¿no? Sí, en este caso lo llevamos al San Miguel, por el tema de superficie. Bueno, invitamos a toda la gente, como dice Alejandra, que tenga chicos a cargo, que tenga colegio, se dedique a las clínicas, al servicio de emergencia. Es abierto para todos, pero bueno, en esos casos puntuales le vendría bien el curso de este porque es muy importante, demasiado importante. Así que, en este caso, el sábado a partir de las 9 de la mañana, los invitamos al San Miguel, el horario es de 4 horas aproximadamente el curso, con un break intermedio. Y bueno, el tema de las inscripciones, los vamos a estar haciendo en el Poli, en el Poli Deportivo Municipal, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Vamos a tratar de abarcar todo, anotamos un poco de cada, en el tema de clubes también, pueden ir gente de los clubes que tengan a cargo chicos, estudiantes, como dijo Ale, el personal también de la MUNI, así que ese va a ser el horario de inscripción, Fer. Bien, Diego, Ale, porque convengamos algo, el hecho de la asistencia de todos y de todo lo que hace instituciones, a ver, uno no puede por ahí decir que está dirigido a tal sector, esto es algo que nos incumbe a todos. Tal cual, porque es una charla sobre primeros auxilios, en donde se van a tocar temas como lesiones térmicas, ya sea por frío, calor, eléctricas, solares, deshidratación, traumatismo, lesiones oculares, intoxicaciones, RCP y obstrucción aguda de la vía aérea superior. Son temas muy importantes que, por ejemplo, si encontramos una persona con alguno de estos problemas en la vía pública, podamos reaccionar como un ciudadano, es decir, para poder colaborar y brindarle los primeros auxilios. Así que es muy importante, por eso, más allá de que están invitados, convocados, estudiantes, es decir, trabajadores de los centros de salud, es decir, también el público en general para poder involucrarnos y también prestar servicio a una futura emergencia que podamos tener en la calle. Me queda, porque me da vuelta algunas cosas que venimos escuchando en la calle y ahora me va cerrando algo. Recién dijiste la sigla RCP y tuvimos una que se hizo por intermedio de los bomberos, que pasó el fin de semana, que la verdad que nucleó a mucha gente y mucha gente se ha quedado con las ganas de poder asistir porque consideran que es muy importante y es muy importante. Y bueno, acá está la posibilidad. Por eso por ahí me va cerrando cuando hablábamos fuera de la nota sobre una nueva posibilidad, creo que esta es la nueva posibilidad porque tiene que ver también con todo esto y que la gente pueda asistir. Tal cual. Y vamos a contar con la presencia de la doctora Roxana Pedernera, quien va a brindar la capacitación con su equipo, dependiendo de la cantidad de inscriptos que tengamos, va a depender la cantidad del equipo que venga de ella, y que ella es médica y es directora del área de capacitación y docencia del 107. Así que ella personalmente viene a brindar con su equipo la charla a nuestra localidad. Alejandra, en materia de todas estas cosas que se dan, digamos, todas estas charlas, creo que esto va a ser una constante durante los cuatro años y hablamos precisamente de lo que viene en los próximos meses, ¿no? Tener todas estas posibilidades y que la gente pueda asistir porque todo en este momento y creo que en cada momento son cosas muy importantes. Sí, tal cual. Es decir, las capacitaciones, las charlas son fundamentales y en eso vamos a estar articulando con lo que es centros vecinales, a través de Martín, para poder llegar a los distintos sectores, no solamente el robollito, sino también la curva y el fuertecito. Martín, bueno, por ahí, como decía, el tema de los centros vecinales que no queden en la frase, los centros vecinales o el nombre, sino que realmente tomen el cauce que ellos siempre quieren tener, que es el protagonismo de su gente, de su barrio, y que todos se pueden llegar, digamos, en cada sector, que se dé la posibilidad de la charla, indudablemente se trata siempre que la gente, el movimiento, sea el del sector. Esto también da la posibilidad que la gente de la Alfuerte y de la Curva se pueda llegar a cualquiera de los centros. Sí, en el caso que justo nombraste la Curva y el Fuerte, las personas que están en las postas de la Curva y el Fuerte las vamos a estar inscribiendo, si no se pueden llegar hasta el poli, por teléfono. Van a ser las únicas personas, o en el caso de que hay gente de los colegios rurales que los vamos a inscribir vía teléfono. Si no, se tienen que presentar, sí o sí son personalizadas las inscripciones, porque se tienen que pedir los datos, porque va a ser con certificado, va a ser con certificado emitido. Y en el caso, como me decías, vos de los centros de Cienel, sí, por medio del municipio y de Alejandra, todos los programas, cursos que se puedan bajar a los centros, se van a bajar y se va a tratar de que participe la gente, que se llegue, que se lleguen a los centros, como decís vos, los centros cumplen esa función, entonces lo tenés al alcance. Para la gente de ese barrio, y bueno, en este caso que es muy importante, hicimos este curso un poquito más amplio para los colegios, como te voy a decir, los clubes, la gente que trabaja de emergencia, las clínicas, pero que se lleguen a los centros, o bueno, en este caso al poli, se inscriban, es muy importante que te voy a decir, es un cupo limitado por el tema de la superficie y la capacidad del centro, pero bueno, vamos a estar inscribiendo hasta que sea ese cupo, y bueno, vamos a tratar de, por medio del municipio, en esta gestión, de bajar lo que sea los centros, esto me parece muy importante, FED, curso que haga, capacitación que haga, vamos a tratar de meterlo en un centro a la vez, por medio de Alejandra, lo que sea, se va a poder bajar. Bueno, Ale, entonces, reiteramos la invitación para la gente. Bueno, invitamos al público en general a llegarse el próximo sábado, 14 de marzo, al centro vecinal San Miguel, a partir de las 9 horas, a participar de esta importante charla sobre primeros auxilios y RCP, así que están todos invitados, desde el gobierno municipal de la ciudad de Rojita, hacemos extensivo la invitación. Realmente gracias a los jóvenes. Gracias a usted. Gracias a usted.